Compositor, letra y música de estas lindas canciones de Javier Solano Con el talento para la gloria de Dios Solo soy pasajera, en este mundo te relajo Y fue esperando a Jesucristo en la segunda venida Solo soy pasajera, en este mundo terrenal Y fue esperando a Jesucristo en la segunda venida